Richard y Marcelo, jugadores de Academia. ¿Cómo andas, Richard? Buen día, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Marcelo, el autor del gol. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien. Contento por el gol. Fue un patado partido y lo tuvimos ahí. Después estuvo un poco flechado, parecido, pero las cosas que pasan en el sur. Marcaste el gol, hubo el lazo por el segundo palo, te quedó la pelota y no lo pensaste, le pegaste nomás. Y sí, soy de derecha, me quedo para la surda y que sea lo que les quiera y entro. Richard, te vimos a vos también salir bastante lejos del arco. ¿Te gusta jugar como un libero también además de ser arquero? Sí, sí, me gusta jugar como un libero. Lo que pasa que ellos eran bastante rápidos, teníamos que estar atentos a la segunda pelota y bueno, decimos lo que pudimos. ¿Cómo lo viste al equipo desde atrás? Y bueno, el equipo tenía un equipo corto, teníamos varias bajas hoy para el encuentro. Fue medio complicado llegar a esta instancia. Sabíamos que ellos eran un rival difícil, entonces limados, el 100%. Marcelo, están invictos en el campeonato, una victoria, dos empates, todavía no les pudieron ganar. Ustedes que tienen academia, que arrancó bastante bien el campeonato. Y tenemos mucho compañerismo, que a veces nos calentamos como todos en todos lados y hay buenos jugadores que han jugado siempre al fútbol. Richard Romá fue profesional y tenemos eso. Metemos, somos amigos toda la vida y sabemos que cada uno va a dejar el alma por el otro. ¿Cuál es el objetivo que tienen? Y si nos gustaría quedar entre los Oji y si podemos campeonar, sería ideal, pero ese es el objetivo, llegar lo más alto posible, porque sabemos que tenemos equipo. Richard, ¿vos cómo te has acoplado a la liga? ¿Cómo ves el nivel de competitividad? No, la verdad que está muy linda la liga, la verdad que se ve que hay buenos jugadores, buenos equipos y bueno, vamos a seguir metiendo ahí. Gracias y felicitaciones por el empate que mantiene el invicto. Sí, bueno, mi avale y bueno, a las órdenes. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Vamos arriba, vamos arriba.